¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, ustedes, a ver, ¿cómo analizan lo de ayer? Teniendo en cuenta que en algún momento estuvieron cerca o estuvieron negociando con el gobierno. Digo, ¿qué pasó? ¿Siguen o los han dejado afuera? No, no, no. Hay que aclarar ahí una cosa. Nosotros el año pasado hicimos 22 movilizaciones a Plaza de Mayo en total, ¿no? Y todas fueron muy masivas. Sí. Y a partir de esa pelea hemos conseguido cosas, sostener cosas para el sector que para nosotros son muy importantes, digamos, ¿no? Es decir, que son paliativos, estamos de acuerdo, pero que son muy importantes porque esos paliativos significan en los hogares de nuestros compañeros comer o no comer. Digamos, ¿no? Entonces hubo mucha pelea el año pasado, hubo mucha pelea para frenar los ajustes que hizo el gobierno, no así tanto en la clase política donde parecía un colador, digamos, donde no hubo ninguna ley que se le pueda parar a Macri, digamos, ¿no? Pero en la calle sí logramos el año pasado que la lucha social le diga o no a Macri y que la mayoría de los centros sociales le digan o no a Macri. Ahora, es decir, lo que le hemos planteado al gobierno, es decir, planteando es que aparentemente, porque tampoco el presidente no dijo nada, digamos, ayer, digamos, un análisis de situación, que puede tener distintas respuestas a la situación de lo que él plantea, pero, por otro lado, han tirado en la prensa algunos papeles, no como para generar el clima, lo que quieren hacer, pero hasta ahora no tenemos información, ¿no? Entonces... Pero, bueno, a grandes rasgos se sabe que se viene una reforma laboral profunda, que las jubilaciones van a cambiarle la fórmula que permitía ganarle la inflación y que, ya se está diciendo, va a ser de acuerdo a cómo sea la inflación, digamos, se avanza en quitar algunos derechos que se adquirieron en los últimos años, ¿no? Por eso es que nosotros ya empezamos a movilizar, digamos, el problema es que creemos que este año va a ser también un año de conflicto social muy grande, digamos, como siempre empezamos en la punta, digamos, fuimos los primeros que nos movilizamos en contra de todo esto y vamos a seguir movilizándonos, ¿no? Y creemos que, insisto, es decir, que el gobierno hasta ahora no ha hecho ningún anuncio importante, sí sospechamos que va para en esa dirección, porque todo ha sido en esa dirección hasta ahora. Bueno, también las asignaciones familiares van a cambiar la fórmula, también va a ser una venta por inflación. Van a cambiar la fórmula de asignaciones familiares y van a querer cambiar la fórmula de los programas sociales, digamos. Pero ahora sí nosotros lo tenemos asado al mínimo vital y móvil. Hemos elegido ese mecanismo porque eso une a los trabajadores ocupados con los trabajadores ocupados en la pelea del aumento salarial, digamos, ¿no? Y, bueno, van a querer cambiar eso también y, bueno, todas esas cosas van a ser peleas en la calle. Eso no llega a la menor duda de que eso va a ser así. Y en el caso de las asignaciones familiares también lo mismo, digamos. Eso significa una pérdida de ingresos para nuestros compañeros muy grande. Claro, por eso, pero digo, no son buenas noticias entonces para los representados de ustedes. No, 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 ninguna son buenas noticias. Desde que yo, este gobierno, no tenemos buenas noticias. No sé si se han dado cuenta. Tiene que ver, todas las noticias son malas. Siempre son... Bueno, hay que analizar bien cuál es lo que sucede, ¿no? Es decir, hay un ajuste que producen los sectores medios, los sectores de... Hoy hay una clase media asalariada, digamos, muy importante en la Argentina que quedó, digamos, desde los 10 años anteriores y esa clase media asalariada está ajustando su economía. Todos lo hacemos. Es decir, yo le contaba recién a un compañero, es decir, que mi mujer me pide que apague la luz de la escalera y yo tengo la luz arriba, entonces tengo que subir para apagar la luz y bajo con la escalera oscura, ¿no? Pero todos hemos producido un ajuste y ese ajuste cae sobre los sectores de menor ingreso, ¿por qué? Porque el tipo que venía a limpiar el jardín, el tipo que limpiaba la pileta, el tipo que ayudaba en la casa, la compañera que ayudaba en la casa, todo eso ha sido ajustado, ¿no? Y eso se mantiene, digamos, más allá de que haya algunos síntomas. De volver a los síntomas de la situación de 2015, digamos, ven como una victoria volver al 2015, digamos, dos años al pedo, perdón la palabra, digamos, pero dos años en donde no se produjo ningún cambio, ningún crecimiento y todo lo contrario, insisto, en los sectores nuestros, en toda la economía popular, la situación es mucho peor, ¿no? Porque se ha ajustado a la economía de todos los sectores. Sí, no, sin lugar a duda. Aprovecho y le consulto, ¿qué análisis hace de, yo no sé si usted, o parte, bueno, parte del movimiento Evita acompañó a Randazzo, no sé si usted lo habrá hecho, pero ¿qué análisis hace de la última elección? Todo el movimiento Evita acompañó a Randazzo en la provincia de Buenos Aires. En distintas provincias hemos tenido distintas estrategias, porque hubo provincias donde hubo unidad y hubo provincias donde no hubo unidad. Digamos, ¿no? Yo creo que la primera análisis, el gobierno sacó un 40% de los votos, más o menos, a nivel nacional, digamos, sigue siendo la primera minoría, ¿no? No es un proyecto de mayoría. El problema es que los sectores populares no pudimos construir una política de mayoría. Por eso ellos muestran mucho el mapa. ¿Por qué? Porque la división hizo que ganaran en muchos territorios, pero eso no ha significado un gran aumento de votos, insisto, tienen un 40% de los votos, ¿no? El problema está en ver cómo en los sectores populares, como hemos hecho en los sociales, donde nos hemos juntado todos los compañeros que veníamos de experiencias totalmente diferentes, que hemos enfrentado durante muchos años, y hoy estamos trabajando todos juntos, ver cómo desde la política también se construye un proceso de unidad que pueda presentar una alternativa nueva, renovada y vigorosa a Macri para enfrentarlo, digamos, que nos pueda hacer discutir el futuro y no el pasado. Entonces, nosotros vamos a estar en cualquier alternativa que tenga posibilidades importantes, digamos, de construir una alternativa nacional que permita ganar la Macri. Gracias, Emilio. Que tenga buen día. Buen día.